Ya, ya, creo que están las esquinas de aquel lado. Vamos, a ver. Esto es lo mejor que le avienta el cargado. Pero, tarda mucho. Es que no se me tome la foto ya. Sí. No, 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 no. ¿Todo lo hago? ¿Todo lo hago y no? Sí. ¿Todo lo hago? ¿Todo lo hago con el chiburón por abajo? ¡Una, traigo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, tuve chiendo! es musulman hay un chico de Arraya están enterrados hay varias gracias 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 voy a gira Gracias.